¡Suscríbete al canal! Me temo que los últimos episodios o los niveles más avanzados sean mucho más largos, ¿no? Y complicados, y estés ahí 40 turnos. Espero que no. Ragna, no muy contenta con su derrota, decide encargarse ella misma de todo. Ah, es verdad que habíamos expulsado a la tía esa, fea. Pues vale, he ganado, me da igual, que lo sepas. Solo has conseguido derrotar a una panda apestoso a esqueletos. A mí no me da igual, y no dejaré de luchar hasta que mi reino esté a salvo. ¡Basta, tonterías! Está enfadada, ¿eh? Te aplastaré yo personalmente. Eh, me lo paso sin querer. Eh, las fortalezas son unas estructuras muy importantes. Son la base de las facciones en cada región. Para ganar podemos derrotar a la fortaleza o bien a la propia Ragna. Entiendo, voy a participar personalmente en esta batalla. ¡Ahí va, creo que tengo la heroína! Entonces estos ganan crítico, ¿no? Si están al lado de su comandante. Mira, allí, uno de nuestros caballeros ya está en la zona. Los caballeros son unidades rápidas y muy fuertes. Ahora bien, no puede capturar estructuras. Eso solo lo pueden hacer la infantería y los comandantes. Los caballeros son un gran recurso, ¿no? Vamos a utilizarlos. Un momento, parece que ese caballero está algo mal de salud. ¿Podemos hacer algo para ayudarle? Pues sí, reforzarte. Reforzar. Vale, sí, 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 lo sé. Recuperarán salud poco a poco con el paso del tiempo, al igual que otras unidades. Todas las estructuras recuperan un 10% de salud cada turno. Y todos los comandantes, tú incluida, recuperan un 5%. ¡Vamos! ¡Excelente! Nuestro caballero ya está al 100% de salud. ¡Sí! Pero es importante tener en cuenta que reforzar tiene desventajas. Primero, cuenta una cantidad de oro promesional, el valor de una unidad. Y la salud que recupera la unidad se descuenta de la estructura. Vale. Hay que controlar lo adyacente. Como esto. ¡Vamos! Vale. Easy peasy. Y... Vamos por aquí. Hay que capturar esto, ¿vale? Easy peasy. Vale. Joder, déjame jugar por mí solo, coño. Los comandantes como Ragnar y tú sois unidades muy poderosas en el campo de batalla. Podéis derrotar fácilmente a la mayoría de unidades de infantería y estructuras enemigas. Aprovecha bien tus puntos... ¡Ay, me mordió la lengua! Aprovecha bien tus puntos fuertes como comandante y no te arriesgues demasiado. Ay, 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 me mordió la lengua. Me he hecho daño, gente. Joder, qué retrasado soy. Recuerda que si un equipo pierde su comandante, también pierdo la batalla. Vale, quiero ver a esta tía. Comandante Macabre y reconstruida con el objetivo de sembrar el caos y la destrucción. Reconstruida, dice. Hostia, es eficaz contra arqueros, contra soldados, contra lanceros y contra... Bueno, contra el lancero menos. ¿Esto qué significa? Vale, capturar esto, ¿no? No llega. El bobo. Esto simplemente me da oro, ¿no? Sí. Esto me da oro también. El crítico de estos... Golpe crítico de atacar a un objetivo a seis casillas de su posición inicial. O sea, lo más lejos posible, ¿no? 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 Quiero arqueros, quiero arqueros, quiero arqueros. Saleteros, quiero saleteros, tío. Y piqueros también me vienen muy bien. Ragnalokbrok. Ragnac acaba de reclutar un lancero óseo. Son como los piqueros de Macabria. Lo prudente sería consultar la patente de información del lancero. Es lo mismo, si está otro lancero, bla, bla. Es efectivo contra la caballería, ¿eh? Cuidado. Vale, es efectivo contra soldados, contra arqueros y contra caballería. Pero es débil contra mi comandante y contra los arqueros. Vale. Consultar el rayo de movimiento del enemigo. Que ya sé hacer todo esto, loco. Verás dónde puede moverse, si puede conocer el radio. Vale. Vale, el lancero puede atacarme hasta aquí. Pero yo puedo atacar a este, ¿no? No, no puedo. Uh, todos estos pueden atacar a mi caballo. ¿Y otro caballero? Los caballeros molan, ¿no? Nada, voy a quitar un de estos. Tú puedes moverte hasta... Joder, justo hasta aquí, ¿eh? Y estas me atacarían las montañas. Estos dos también. Vale, la pondré en el bosquecito. Esos no me llegan, así que termina. A ver si mueven ellos hacia aquí. Vale, mueven hacia aquí ellos. Estos no me llegan porque tienen que atravesar montaña, ¿no? Esta parte de Gindal tiene más bosque de lo que yo lo grababa. Quizá podemos sacar el partido. Los diferentes tipos de terreno tienen diferentes ventajas y desventajas. Puede que notar es que al viajar por un bosque se ve más lento. Vale, sí. Y me aumentan la defensa. Vale, sí. Ya lo sabemos. Mira, aquí no llegan, ¿eh? Ninguno de los dos llega a atacarme a él. Por lo cual puedo ir al mar... Perdón, al mar. Aquí atacar al tonto este, ¿no? Lo guanchoteo. Chicas, estás rotísima. ¡Qué escaleta más inútil! Si te rindes podemos acabar en lo mismo. No tendríamos que luchar más. ¿Pero esta tía es una no muerta o qué? Vale. Uf, lo que me da un poco de... Bueno, le hago crítico, ¿eh? Le hago un 67. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo reviento. Porque le ataco con crítico. Aquí no voy a reclutar nada, ¿no? Quiero un caballero. ¿Le gano? Vale. Ahora se la mato. ¡Ey! ¡La loca! ¡La loca! No puedo esconderme, ¿no? ¡Mierda! Vaya donde vaya, me llega la tía. Me llega a cualquier lado, tío. Me meteré ahí, supongo. ¿Y esta? Esta también me llega. Pero bueno, puedo poner a mi héroe aquí. Y a este lo pongo aquí para atacar a distancia. Perfecto. Y aquí, otro caballero. Igual me lo mata, ¿eh? Estoy en el bosque con tres de defensa, pero igual me mata. Me lo mata, tío. No para de reclutarla, tía, ¿eh? Vale, puedo atacar a este. ¡Bobo! ¡Ah! ¿Por qué no ha tenido que mover? Creí que iba a ser crítico ahí. Me va a atacar la aldea. La hedionda. Me ataca, tío. Puedo intentar tomar aquí, ¿eh? O sea, hago un poquito de seo por arriba y le ataco a esto. ¿Me la toma la primera? Casi, ¿eh? Me ha metido tremenda paliza. Está feo el asunto, ¿eh? 30 por ciento, 34. Tú no llegas, ¿no? Bueno, a la fuerza la mato. Yo creo que a la fuerza la mato. Aquí me atacan, tío. Ahora se retira, ¿no? Ah, ¿no? Está louca, ¿eh? Le he quitado un poquito más. Contrata todo lo que quieras. Te voy a reventar. ¿Sabes? Aunque se me suicide, me da igual. Cinco. ¿Tú puedes llegar aquí? Vale. 45 por ciento está muerta. Y ahora con el caballero se murió. Muerta. Hemos ganado. ¡Lo conseguiste! Uf, me ha costado. ¿Qué he perdido? ¿Imposible? ¿Imposible? ¿Puede? ¿Puede que has hecho trampa. ¿A qué has hecho trampa? No. No se puede tener una conversación razonable contigo. Me voy. Vaste para huir. ¡LOR VALDER! Silencio, Ragna. Eres una vergüenza. Hazte a un lado y deja que regrese desastre. Mira, me han dado una A3 estrellita. No estaba mal. Haz bloqueado más saber acerca de Ragna. ¿Y dónde miro yo eso del saber? Escape. Aquí. Códice, ¿no? 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 ¿Dónde están? Comandantes. ¿Pero por qué me los desbloquean a todos, tío? Creada por Valdir. Ah, creada. Es una zombie, entonces. Sí, mira las costuras aquí de la piel. Creada por Valdir para convertirse en la comandante definitiva. Ragna es un puzzle hecho con las mejores piezas de los mejores guerreros de toda la historia. Intenta hacer todo lo malota que puede. Es enemiga declarada de la reina Mercia. El señor de los muertos. Tras la invasión de Gindal, Mercia debe poner los suyos a salvo. Qué guapa la historia y todo, ¿eh? Por fin nos conocemos. Mercia, reina de Gindal. Mi reina es Svalder, señor de la legión de Macabria, amo del cuantelete macabro. ¿Es Svalder? Ay, no. Ragna es poderosa, pero le falta disciplina. Yo tengo ambas cosas. No podemos vencer en esta batalla. Debemos retirarnos, pero ¿a dónde? Todos tranquilos aquí, ¿no? Mientras este tío está... ¿Qué? Contemplativo. Al bosque umbrío. Es nuestra única opción. El bosque umbrío, pero... ¿Qué? La reina de Gindal abandona su trono sin dar batalla. Tranquilo, César. Vamos a iniciar la retirada. No nos queda otra opción. Y ahora ahí quieto. Bueno, venga, hasta luego. Un abrazo, ¿eh? ¿Se ha corrido la voz de que nos vamos? ¿Está todo el mundo informado? Así es. La población ya está desplazándose. Vienen por la carretera del oeste, pero la legión de Macabria no anda lejos. Tenemos que sacarlos de allí, rápido. Así es. Será mejor usar el carromato para llevar a nuestra fortaleza. Estos vehículos cubren grandes distancias, sobre todo por carretera. Son la forma más rápida de llegar a la línea del frente. Te sugiero subirte a uno y luego enviárselo a los aldeanos. Ahora puedes mover el carromato hacia el sur, cerca de donde están los aldeanos. El carromato solo puede transportar una unidad y los aldeanos cuentan como una unidad. Cuando llegues, sal del carromato seleccionado, soltar. Así dejarás el sitio para que los aldeanos puedan subirse. ¡Coño! Lo que se mueve, ¿no? Vale, ya lo he hecho. Tengo que transportar a estos aldeanos del carromato. Vale. Vale, sí. Evacúa a todos los aldeanos, ok. Pum. Cargar, ¿no? ¿Y las unidades por dónde vienen? Fortaleza, debe defenderse a toda costa. Vale. Un saletero estaría bien, ¿no? Por aquí no vamos a venir, así que voy a mover a mi caballo. ¡Balder! Míralo, ahí viene. ¡No! La legión de Macabria. Tengo que proteger a los aldeanos. Y si perdemos a uno de los grupos, como comandante es lo suficientemente fuerte para enfrentarte por tu cuenta a esta primera oleada. Vale, gracias. Tengo que llevar el carromato para allá, ¿no? No vendrán por arriba. Es que pueden venir por arriba también, ¿no? En principio vienen por aquí, pero ¿y si vienen por arriba qué? Pero chicos, me tengo un bosque, ¿no? Carromato. No sé si me hace falta otro carromato, ¿eh? Hijo de puta. Cerdo. Pues sí, vienen por arriba. ¡Cerdos capitalistas! Nada, volvemos arriba. ¿Dónde hay más aldeanos? ¿Solo tengo que llevar a este? No, habrá más, ¿no? ¿A cuánto tengo que transportar? No llega. Vale, sí llega. ¡Toma, guanchoteaos! ¡Bobos! 800 tengo de dineros. Un caballero, ¿no? ¡Han llegado nuevos! Y vendrán más. ¿Qué hace? Va directo a la aldea, al enfermo. Yo soy fuerte contra ellos, ¿no? Bueno. Tontos. Coño, que vienen más y más todo el rato. Eh, los piqueros, adiós. Cuidado, ¿eh? Que los piqueros me lo explican. Párate, aquí. Hasta después puede moverse. Vale. Bien, ¿no? Necesito refuerzos aquí abajo. Un saletero me vendría muy bien. Para ponerlo aquí cerca, ¿no? No puede. Le va a quitar nada. Una minucia. Muertos, además. Tontísimos. Vale. Está intenso esto, tío. Bien hecho, Reina Mercia. Al primero de los aldeanos ha llegado el paso. Donde estará seguro. Sigue así. Entonces, a ver. Los piqueros. 91, 79. Atacar, por tonto. Piquero aquí. Piquero aquí con crítico. Y tú aquí. Vale, fuera. Tengo 500, ¿eh? Voy a pillar otro saletero. Lo pondré aquí defendiendo. Easy peasy. 72. Es que no puedo dejar que me pillen esto, tío. Más aldeanos. Me lo va a reventar el caballo, ¿eh? One shot. Se matan ellos. Hostia, ahora vienen caballos, tío. O Varys. Tosc. Vale, llegan refuerzos para ayudar aquí abajo, ¿eh? Está guapa esta misión Mira, le llega Ah, no, tiene que moverse Bueno One shoteado Cuidado, eh De hecho, voy a llevar a este para abajo Está muy jodido esto aquí abajo, eh Dios La que me ha metido, eh Eh, tengo como un buffo de fuego O algo así ¿Qué me pasa? Me siento, no sé, como en trance Es tu groove Reina Mercia Has logrado cargarlo por primera vez Los grooves son un don Comandantes como tú y yo Lo cargamos al entrar en combate Debes utilizar tu groove Para ayudar a tus tropas Quiero usarlo para curarlos Concentra tu energía Proyecta aura curativa Concentra tu energía Proyecta aura curativa Me falta una coma Ahora que tú y tus amigos Y aliados cercanos Recuperéis salud Si lo utilizas en el momento adecuado Esta habilidad puede cambiar El curso de una batalla Logro bloqueado Gruber sociable Solo si has luchado suficiente Para cargar tu groove Ah Ah, vale Si hay una unidad enemiga débil Lo mejor es que ella le dé El golpe de gracia Para cargarlo más rápido Está rotísima, ¿no? Vale Vale, se vienen refuerzos por aquí Listo Hacen crítico Porque están quietos, ¿eh? Vámonos Eh Uf, que esto está muy tocado, ¿eh? Igual me la revientan Otro grupo, Majestad Ah Apaga por aquí ¿Son tontos o qué? Son bastante imbéciles, ¿no? ¿Dónde va ese? Se acaba de suicidar, creo, ¿eh? Vale Easy peasy Pues aquí podemos atacar a este No Atacar a este Muerto Tú a este Pero no me leo, bobo ¿Qué hace? Bueno Al menos no No pasa nada Muerto también Reforzar Vale, perfecto Cargar Cien por cien Toma crítico Me encantan los saeteros, ¿eh? Mi unidad favorita Pues ya está, Aria, ¿no? Terminar Ay, mis arqueritos Me los hago anchoteado Qué hijo de puta Espérate tú ¿Cuántos quedan? Hostia Estos están Doné, ¿eh? Bueno, puedo ayudar aquí, pero 95, 54 39 No es mucho, pero bueno Aguantan, ¿eh? Dan lo último de sí mismos Toma, se carga uno, ¿eh? Lo matan, pero... Ah, no No lo han matado Pues eso es bueno Más pelea aquí, ¿no? Los últimos, ya O estén a salvo Debo escapar, dice Me han roto la casita Ah, me la han dejado a uno Este clima Valdez deber de andar cerca Hay que darse prisa Aunque va a ser difícil Nuestras unidades terrestres A distancia no tendrán El mismo alcance Como el mal tiempo ¿Qué hace? ¿Por qué se pone Melee? El mal tiempo hace que los arqueros tengan que atacar a Melee Joder, tan heavy es el puto... La puta lluvia ¿Le matará? Sí, ¿no? Vale, fantástico Este está muerto también No esperaba que la lluvia fuera... Tío, no me deja atacar a distancia, ¿sabes? Con la lluvia Toma ¡Hostia, el Valder, tú! ¡Dios! Abandonar tu reino Una auténtica reina afrontaría su muerte con la cabeza bien alta ¡Valder, mi reina! No te enfrentes a Valder No puedes derrotarlo Pero sí puedes salvar a esta gente Tienes razón, no les fallaré O sea, vete por patitas, ¿no? Hasta luego ¡Ay, qué mal lo he hecho! Tenía que haber hecho al revés Acercar el carromato Bueno, no importa Me acabo de poner nervioso, tú Vale, aguantad aquí como campeones Vale, aguantad ahí, aguantad ahí Míralo el Valder este ¡Dios! Lo que pasa es que con la lluvia Gano mucho Gano mucho tiempo con la lluvia yo, ¿eh? Esto me lo revientan O sea, ni de coña me puedo salvar eso Y por si acaso Eh, un caballero Ya está, ¿no? A ver al pavo este Líder de la legión de Macabria Utiliza el guantelete macabro para controlar a los no muertos Es eficaz contra arqueros Soldados Aldeanos Lanceros Aldea Y carromato O sea, eficaz contra todo Comandante Toma estructura Resurrección ¡Hostias! Me los matan a todos, ¿eh? No importa, no importa, no importa Vale, eso ya está Este era el último aldeano Ha llegado el momento de ponerlo a salvo De parte a salvo tú, reina Mercia ¡Allé voy! Que me maten a las tropas Me da igual, ¿sabes? Están ahí para hacerte cebo Vamos Quita, bobo Muerto Huyendo como una ratita Yo aquí Huyendo como una ratita, ¿eh? Adiós ¡Lo has conseguido! Hija, las tropas que le den por el culo ¿Sabes? Bien hecho, mi reina Ragna ¡Has escapado! Ragna Síguelos Los perseguiré y los trituraré Mira la bruja Sigrid Sigrid Qué guapo Me han dado una B nada más He tardado mucho Logro he bloqueado Regente novata Qué poco ha faltado No podemos quedarnos aquí No es seguro Hombre, yo veo un palo Con una calavera atravesada Y Igual Me da un poquito de respeto No podemos volver sin refuerzos No podemos regruparnos Y Valder es un comandante muy capaz Y su guantelete es un artefacto de inmenso poder Para derrotarlo tendremos que destruirlo Pero nosotros no lo lograremos No somos tan fuertes ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dirigirnos hacia el este A Cantaria Para conseguir la ayuda de la emperatriz Tenry Tenry Tu padre y la emperatriz eran viejos amigos Si alguien puede ayudarnos Es ella Está muy lejos Hay que intentarlo Qué bonito el César Qué bonito Eh, ¿qué es esto? El Kha'Zix Carne fresca Qué miedo de tío Enhorabuena Desbloqueado el modo de juego arcade Alucinante A Urania en el Códice ¿Esto qué es? Más allá de la frontera Misión 1 del acto 2 El grupo ha escapado al bosque umbrío Pero nuevos peligros Le aguardan allí Vale, chicos Nos damos por aquí Bastante guapo, eh Se pone intenso esto Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Más allá de la frontera Pocantando Gracias por ver el video.